Bienvenidos a Gene Clips. Soy el Dr. Isaac Rodríguez Chávez, Vicepresidente Senior para Asuntos Clínicos y Científicos en la compañía Icon PLC. Hoy les hablaré del consentimiento informado para los estudios clínicos o estudios generales de investigación clínica. Como quizás sepan, un estudio de investigación clínica con personas debe estar aprobado por una Junta de Revisión Institucional. La Junta de Revisión Institucional está compuesta por un equipo heterogéneo de personas profesionales que comparten la responsabilidad de proteger los derechos y el bienestar de las personas que participan en una investigación clínica. Una vez que la Junta de Revisión Institucional aprueba un estudio clínico, el investigador puede comenzar a reclutar participantes que sean elegibles de acuerdo al criterio de inclusión especificado en el protocolo clínico. Todo aquel participante elegible solo podrá participar en un estudio clínico si da su consentimiento. El consentimiento es voluntario y debe informárseles a los participantes potenciales mediante un proceso en el que el investigador del estudio clínico les comunicará claramente lo siguiente, que cada participante elegible ingresará en un estudio clínico, cuál es la naturaleza y el objetivo del estudio y cuál será la función de los participantes, qué evaluaciones médicas ocurrirán durante el estudio y cuánto tiempo llevará el mismo, los riesgos y las molestias a las cuales se exponen los participantes al ser parte del estudio, los posibles beneficios para los participantes del estudio, sus derechos como participantes, incluyendo que la participación es voluntaria y que pueden terminar su participación en el estudio clínico en cualquier momento sin que esto tenga consecuencias negativas para cada participante. Todos los participantes elegibles tendrán suficiente tiempo para pensar y decidir si quieren participar en un estudio clínico. Igualmente, los participantes elegibles podrán hacer preguntas sobre la información que no entiendan durante el proceso de consentimiento. Este es el momento para tener una conversación honesta en la que se compartirá información que ayudará a decidir si las personas elegibles quieren participar o no. La comunicación entre cada persona reclutada y el equipo de investigación del estudio clínico deberá continuar a medida que el estudio clínico se realiza. Hay que tener en cuenta que hay protecciones adicionales para las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, poblaciones geriátricas, personas con discapacidades intelectuales y las personas que están en prisión. Ellos todos tienen protecciones adicionales debido a vulnerabilidades físicas, psicológicas o sociales. Otra población especial son los niños, que deben tener el consentimiento de al menos uno de los padres o de sus guardianes legales para participar en estudios clínicos. También es posible aceptar adolescentes para que participen en estudios clínicos después de que uno de los padres o el guardián legal haya dado el consentimiento. Es importante que recuerden que la participación en el estudio clínico o estudios de investigaciones clínicas es voluntaria. Todos ustedes tienen el derecho de terminar su participación en los estudios de investigación clínica en cualquier momento. La disposición que tengan las personas en participar en investigaciones clínicas no afectará la relación que tengan con sus proveedores médicos ni la atención médica estándar que se les dé. Se recomienda lean el documento de consentimiento informado con atención. La firma de cada persona en el documento de consentimiento informado representa que cada individuo acepta voluntariamente su participación en un estudio clínico y no deben sentirse presionados ni obligados a participar en dicho estudio ni a tomar esta importante decisión de participar o no en tal estudio clínico. Gracias por mirar Gene Clips.